Es importante remarcar que en México sí tenemos una gran tradición de radio. Tres estaciones de radio que han marcado una gran diferencia en cuanto a la producción. Generalmente lo que tratamos de hacer es salir un poco del formato tradicional del podcast, como se conoce en España, por ejemplo, donde dos personas se ponen a hablar. Si no, lo que tratamos de hacer es hacer una producción. Dixo, si aquí es... ¿Quién nos dejó entrar? Perdón, ¿eh? ¿Pero qué haces, Miriam? Esto es la comuna y hoy vamos a hablar de oficinas, pero de verdad. Nos acabamos de mudar. Llevamos aquí poco más de un mes y medio y la verdad es que por ahora nos da la sensación de que tenemos un montón de metros. Por ejemplo, esta primera urna de aquí, aquí está la gente de financiero, la que se ocupa de que no nos falte de nada, que tengamos la cocina llena. Los importantes. En fin de cuentas, probablemente los importantes o los primeros importantes son estos. Tenemos un equipo de personas que están permanentemente cribando los correos. Si quieren cambiar de nombre, si quieren borrar una foto, si han cometido una rata en alguna historia, que se pongan en contacto con nosotros y nosotros les contestemos. Llegan muchos e-mails. Llegan bastante y los días en los cuales, por ejemplo, un domingo por la tarde, un día en los cuales 20 tiene mucho tráfico. Y se ralentiza la historia, la pobre Erin, que es la que lleva el equipo, sí que sufre y recibe más correos de los que suele recibir normalmente. También estamos tratando como de entender y de aprender de quién nos está viendo, que eso también ha ido cambiando mucho. La gente que se ha visto otra idea, el proyecto cada vez es más grande, la comunidad es mayor. Es que todas las conexiones de amigos están aquí arriba. Hay gente de Estados Unidos, gente de Polonia, gente de Suecia, sí, porque son los que se hacen los suecos. Hay uno de los suecos a los que no le llamamos por su nombre, sino porque es bastante bajito y le llamamos chiquitillo. Ah, quieren usar eso como en el video de Mobus, ¿verdad? Pero no se vayan con la pinta, todo esto no es nuestro. Director General de Dixon. Mimos Mimodo, Fernando Benavides. Me preguntas en qué momento está Dixo, yo creo que está en otro momento de los tantos que hemos tenido de cambio. Y creo que una de las cosas más importantes de un proyecto es poder sorprenderse a sí mismos con cualquier decisión y con cualquier rumbo que se tome. Vamos a ver el interior de Tuente, ¿cómo se alimenta esta gente? ¡Hala, Petit Ruiz! Esta es la clave del éxito. ¡No me lo puedo creer! ¡Mini va a vivir! ¡Ahí está el secreto! Una conclusión, se alimentan de lácteos. Pues pasamos aquí un montón de horas. Ajá, ajá. Que es producción de radio, o sea, como que se le pone mucho más cuidado que países como Estados Unidos, por ejemplo. Estoy produciendo un podcast. ¿Ah, sí? Sí. ¿Nos puedes enseñar un poco más o menos cómo está el...? Sí, claro que sí. Pues esta es una sesión de Pro Tools. Estos son los tracks. Este es el audio. Y pues esta es la magia. Entonces traducimos eso de radio al podcast, ¿no? Entonces de alguna manera lo que le da o la diferencia tangible que pueda haber pues está en el ritmo, en la producción, en la selección de los temas. A pesar de que un podcast no tiene que ser así, nosotros decidimos hacerlo así y eso siempre le dio un plus. Y creo que la gente en México se ha acostumbrado mucho a eso y luego le gusta decir, yo escucho podcast de Dixie porque están bien hechos, porque están bien producidos y se les mete, ¿no? Independientemente del contenido, ¿no? Que eso es ya de cada quien. Esto sí que me gusta a mí. Casi más que la cocina. Cuando estuvimos yendo a la oficina y vimos el rincón este del fondo, dijimos, no, no, aquí tiene que haber una sala de esparcimiento y juegos, que es una manera bastante divertida de llamarlo la sala de la consola, o la del futbolín, o la del ping-pong. Los de batería los hacen con una intensidad particular porque este está roto. Esto es lo que hacemos aquí. Ah, ya, 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 no. Nosotros lo que quiere Dixie es empezar a abrir y replicar el mismo modelo que tenemos en México, pues en diferentes países y el siguiente país que queremos es España. ¿Es verdad que cuando hay algún problema le echa esa culpa a Percebe? Sí, lo que pasa es que lo bueno, ¿sabes lo que pasa? Que ha aprendido y ahora mismo lo que se hace es el chueco. Eso te iba a decir, se hace el chueco, ¿verdad? Mira, hasta ahí Percebe, cara. Preguntamos. Venga, ahora que no está ahí, caro. Venga, vamos a preguntarle. Venga. Es guapo, ¿no? No, está mal. Hola, Percebe, ¿qué tal? ¿Qué haces? ¡Hala, pero si estás mirando Facebook! Percebe, ¿pero cómo haces eso? Yo pensaba que estaba bloqueado. ¿Tú te puedes conectar? Pasa, es lo que pasa. Dinosauros. ¡Labios pintados! Esas son las fiestas universitarias, seguro. ¿No nos dices nada? Este es el sueco, caro. Este se está haciendo el sueco. Ya está claro. Ahora, ¿eh? Ahí te dejo con tu Facebook. ¡Ay, qué guay! Pues nada, seguimos haciendo la entrevista, ¿no? No, 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 no.